Una mujer que salía de su casa en Bogotá fue víctima de los delincuentes que no solo la robaron, sino que la golpearon para que entregara sus pertenencias. El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad. Vamos en vivo con Juan Carlos Villani. Juan, buenas tardes. ¿Cómo está la señora? ¿Y qué se sabe ya de los ladrones? Así es, buenas tardes. Pues la víctima de este caso se encuentra bien. Ella sufrió lesiones, por fortuna no son de consideración. Lesiones en una de sus manos y lesiones en su rostro. Pero, pues lo que dicen los vecinos, luego de este hecho ocurrido aquí en el barrio El Sosiego, en el sur de Bogotá, es que están cansados de los constantes robos, que esto ocurre todos los días. Y por eso, solamente en esta calle se han instalado 10 cámaras de seguridad. Los delincuentes que van en un carro y una moto aparecen y conversan antes de cometer el delito. Luego avanzan hacia la esquina y esperan a que su víctima aparezca. Una mujer residente del barrio El Sosiego sale de su casa y cruza la calle porque va hacia donde un familiar. Segundos después, uno de los sujetos del carro llega a pie y la aborda mientras el de la moto lo espera. No, páseme el bolso. Entonces le dije no. Entonces él jaloneó y yo también cogí fuerza con el bolso y no se lo quería soltar. Pero yo sentía que él me golpeaba. La víctima resultó con lesiones en sus manos y la cara. Los residentes del barrio afirman que no es la primera vez que esto ocurre. Se han venido presentando mucha inseguridad, muchos atracos. Llegan en carro, llegan en moto. Aquí queda la universidad un minuto al frente y eso es el pan de cada día. Los habitantes han instalado cámaras de seguridad en la zona y ahora exigen mayor presencia de la policía. Hemos por todo lado insistido para que las autoridades nos colaboren. Han hecho unos casos omisos. La fiscalía no ha tomado cartas en el asunto. La policía nos ha colaborado en lo que han podido. Los habitantes del barrio El Sosiego en la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá, esperan que estos videos donde se ven las características de los vehículos y de los delincuentes sirvan para que sean capturados los responsables. La policía ya tiene conocimiento del caso. La policía tiene conocimiento del caso. Tienen en su poder los videos de las cámaras de seguridad y esto nos acaba de decir el comandante de la estación de policía de la localidad de San Cristóbal. Hemos adelantado las diferentes actividades de policía judicial que nos permitieron ya identificar los propietarios de estos automotores, los cuales dentro del proceso judicial vamos a determinar la responsabilidad con el fin de que se esclarezca y demos con los responsables de este hecho. Ha dicho la víctima de este caso que va a instaurar la denuncia formal ante las autoridades para que quede un precedente, para que se inicie una investigación y que los responsables de este caso sean capturados. En el sur de Bogotá, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol.